Saber tiene su recompensa. Buenas noches, y quería decir que mi viejo ya sabe, muchas gracias por todo lo que dijiste, un cuadrazo, un ejemplo a seguir. Y la verdad, ustedes todos los conocen, he saludado a todo el mundo acá, y siempre me hablaron bien de mi viejo. Yo nunca lo vi jugar, obviamente por la edad, pero sé lo que jugó por todo lo que me dijeron cada uno de ustedes que están presentes acá. Así que, les digo muchísimas gracias, y es un ejemplo a seguir, y un gran hombre. Bueno, buenas noches, antes que nada, quiero agradecerle, saludar por supuesto a la gente de Radio de Salta, por este agradecimiento, no digo premio, porque un premio uno ya lo obtiene jugando a este noble deporte, que te deja tanta enseñanza y tantos amigos, no solamente en esta provincia y en todo el país. Creo que es un honor recibirlo, y lamento no estar presente en este momento, porque estoy en Dublín, con mi hija y mi nieta, pasando la fiesta. Era un viaje programado ya hace un año. Bueno, por supuesto, que agradecer muchísimo este reconocimiento, como ya lo dije, a todas, y por supuesto, ser eternamente agradecido a toda la gente del rugby, de mi club, de la provincia, y por supuesto, de todos que en algún momento, a lo largo de mi carrera, han estado presentes. Por otro lado, agradecer mucho a la gente de la Unión, que tanto hacen por, en este momento y todos los otros momentos, por el rugby de Salta, que está creciendo tanto, y la participación en la vecina provincia, y por supuesto, con todos los seleccionados, y que se está cada vez creciendo más el rugby de nuestra provincia. Bueno, no me queda más que saludarlos. Gracias.